Has buscado información en Internet y has hablado con mucha gente del sector del automóvil, y estás seguro que sabes perfectamente de qué hablan cuando te cuentan las ventajas de los microhibridos. ¿Seguro que es así? A veces, a base de escuchar lo mismo una y otra vez, damos por buenas algunas cosas que no lo son. Si quieres ser un verdadero experto en cuanto a qué es, cómo funcionan y cuáles son las diferencias entre los vehículos microhíbridos y los mild-hybrid, quédate conmigo. En este vídeo te voy a explicar estas y otras características de uno de los sistemas de electrificación que está teniendo el mercado, aunque, para poder hacerlo, es necesario que te cuente la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Las leyes, para ser de obligado cumplimiento, han de ser redactadas, aceptadas y publicadas, quedando así expuestas para todos los que han de regirse por ellas. Y esta redacción es lo que se llama la letra de la ley. No obstante, los motivos por los que se redacta una ley no quedan siempre exactamente reflejados en el texto final. De tal manera que puede ocurrir que, ciñéndonos a la letra de la ley, podemos estar dentro de la misma y, sin embargo, podemos al mismo tiempo no cumplir con los motivos por los cuales dicha ley fue redactada. Para que quede claro con un ejemplo sencillo. Muy probablemente, cuando se redactaron las leyes que impedían echar a los inquilinos de una manera sencilla, se tenía la intención, sobre todo, de cuidar a los más desprotegidos. Ahora bien, la gente que ocupa viviendas como modo de vida se está beneficiando de una ley que, en realidad, no estaba pensada para esta anómala circunstancia. El espíritu de la ley era la voluntad de proteger a los más débiles, pero, desgraciadamente, la letra de la ley permite que algunos saquen un provecho que no les corresponde. Sí, efectivamente, cumplen con la letra, pero no con el espíritu de la ley. Seguro que conoces otros casos, y en el mundo de la automoción también sucede. Ahora bien, que quienes se aprovechen de la letra de la ley lo hagan con mayor o menor voluntad de engaño no es el objeto de este vídeo ni me corresponde a mí juzgarlo. Eso es algo que os dejo a cada uno de vosotros. Aquí solamente os aporto la información de la que yo dispongo al respecto. El germen de este vídeo se produjo por un paseo que di hace poco por una feria sobre vehículos electrificados. Allí me paré ante un modelo en el que, mediante una pegatina, se exponía su condición de microhíbrido. Y en la misma pegatina se mostraba con orgullo que era portador de la etiqueta ECO debido a dicha condición. Antes de continuar, quiero dejar una cosa clara. Un vehículo calificado de microhíbrido, según la definición de la Sociedad de Ingenieros de Automoción, no dispone de etiqueta ECO. Es posible que acabes de quedarte un poco sorprendido porque, hablando con asesores comerciales o incluso buscando por internet, has visto cómo se anunciaban vehículos microhíbridos con etiqueta ECO. El tema es que o no tienen etiqueta ECO o no son realmente vehículos microhíbridos. Lo mejor será, para aclarar todos los conceptos, que comencemos explicando qué es la Sociedad de Ingenieros de Automoción y por qué es tan importante para las definiciones técnicas. La Sociedad de Ingenieros de la Automoción se creó para desarrollar los estándares para todo tipo de vehículos, por lo que, además de la automoción, también tratan temas sobre barcos, aviones, camiones u otros. El acrónimo de esta sociedad es SAE y, como ya expuse en el vídeo que trataba específicamente sobre MyHybrid, seguramente conoces dicho acrónimo porque se utiliza para expresar la viscosidad de los aceites que se usan en automoción. Y no es casualidad, se hace así porque es la sociedad que también controla dichos estándares. Sabido todo lo anterior, es lógico que sea esta sociedad la que identifique el nivel de electrificación de un automóvil. Bien, pues como puede verse en el documento adjunto, la calificación de microhíbrido se da a los sistemas que disponen de un elemento que permita arrancar y parar al vehículo, es decir, del conocido start-stop y, si acaso, contar además con frenada regenerativa. Como puede verse en la fecha del comunicado SAE, la microhibridación lleva mucho tiempo con nosotros, pero es incluso anterior, como lo demuestra esta captura de pantalla del artículo que, en el año 2007, realizó el portal Autoocasión referido al Smart for Two. En él se explica, claramente, que el Smart es un microhíbrido porque dispone de un sistema start-stop que le permite, en determinadas circunstancias, ahorrar combustible. Conste que hablamos aquí de la denominación microhíbrido y no de la creación de un vehículo con start-stop, porque si habláramos de esto último, tendríamos que remontarnos al año en el que apareció el Fiat Regata ES a principios de los 80, pero esa es una historia que contaremos en otro vídeo. Ahora que ha quedado claro que un microhíbrido es un vehículo que dispone de start-stop, ¿por qué decimos que un microhíbrido no tiene etiqueta ECO? Pues porque la microhibridación utiliza un motor eléctrico y por lo tanto la electricidad, pero lo hace para permitir que el vehículo pare y vuelva a arrancar sin necesidad de la intervención del conductor, y en ningún caso dicho motor eléctrico interviene en el movimiento del automóvil. Esta particularidad con respecto a la no intervención del motor eléctrico en la propulsión es básica, porque de nuevo SAE definía un vehículo híbrido como un vehículo con dos o más sistemas de acumulación de energía que deben intervenir en la propulsión, ya sea al mismo tiempo o de manera independiente. De este modo, y dado que el motor eléctrico no interviene en la propulsión de los llamados microhíbridos, estos no son propiamente híbridos y por lo tanto no pueden disponer de la etiqueta ECO, pues ésta se ofrece única y exclusivamente a aquellos vehículos que sí son catalogados como híbridos. Lo sé, quizás eres de los que piensan que es totalmente injusto que haya vehículos con etiqueta ECO que tengan emisiones de CO2 elevadísimas, y no te voy a quitar razón. Pero de momento lo que hago aquí es dejar claros los requerimientos técnicos que se necesitan para denominarse microhíbrido. Así, hasta ahora ha quedado claro que un microhíbrido es aquel vehículo que dispone de start-stop y que, en general, también cuenta con frenada regenerativa. Con esta tecnología, lo habitual es que se disponga de un pequeño motor eléctrico de 12 voltios que actúa como un sistema de arranque y generador integrado. Ahora bien, el problema que surge con esta tecnología y que hace que algunos coches sean técnicamente híbridos es que utilizan un BISG, Belt Integrated Starter Generator. Es decir, un sistema de parada y arranque que, además, va unido a la correa del motor. Debido a dicha unión, y solo en determinadas circunstancias, el pequeño motor eléctrico aporta una cantidad de potencia al motor de combustión. Y en este caso, ya no estamos ante un microhíbrido, sino ante un híbrido, pues un motor eléctrico y un motor de combustión interna actúan al mismo tiempo sobre la propulsión. Y sí, efectivamente, cuando esto sucede, el vehículo está técnicamente catalogado como híbrido y, por lo tanto, dispone legalmente de etiqueta eco. Este tipo de híbridos también se denominan híbridos suaves o MyHybrid porque, como ya expliqué en el vídeo que hablaba de los mismos, el motor eléctrico no tiene posibilidad de impulsar por sí solo al vehículo y, por lo tanto, no puede denominarse FullHybrid. Efectivamente, los sistemas híbridos no enchufables se dividen básicamente en dos, los MyHybrid o híbridos suaves y los FullHybrid. Y sólo los híbridos que pueden moverse con cada una de las mecánicas de manera independiente son FullHybrid. Para dejarlo totalmente claro, si un híbrido gasolina eléctrico es capaz de impulsarse solamente con el motor eléctrico y solamente con el motor de gasolina, entonces es FullHybrid. Pero si no es capaz de moverse con ambas mecánicas de manera independiente, entonces es MyHybrid porque o bien se mueve solamente con el motor de gasolina o se mueve con la combinación del motor eléctrico y el de gasolina. Pero lo que pone en el ojo del huracán a los MyHybrid es el hecho cierto de que dependiendo de la potencia del motor eléctrico y del resto de características del vehículo, la aportación del sistema es muy dispar entre unos y otros modelos. Y eso hace que, mientras unos aportan mejoras claras en cuanto a consumo, otros simplemente aprovechan la letra de la ley para saltarse su espíritu. Pues aunque son realmente híbridos y por lo tanto disponen de etiqueta eco, esto no supone ninguna ventaja ecológica real. En definitiva, y como colozón, la tecnología microhíbrida no hace que un vehículo pueda denominarse híbrido ni que pueda tener etiqueta eco. Pero lo cierto es que hay vehículos MyHybrid que, debido a la escasa potencia que aporta el motor eléctrico, quedan muy lejos de aportar las ventajas de consumo esperadas en un automóvil eco. No obstante, recuerda que esto le ocurre exactamente igual a cualquier otra tecnología porque, ¿acaso todos los diésel tienen mínimos consumos? O al contrario, ¿son todos los vehículos de gasolina unos tragones? La tecnología MyHybrid bien utilizada proporciona ventajas de consumo, pero eso no significa que todos los MyHybrid tengan bajas emisiones. Sabiendo todo lo anterior, ¿crees que cambiará la normativa? ¿Es justo etiquetar a los vehículos por su tecnología en vez de por sus rendimientos efectivos? ¿Cuál crees tú que debería ser el modo más justo para permitir o limitar la circulación de unos u otros vehículos? Te adelanto que difícilmente se puede llegar a un acuerdo total, pero también es verdad que resulta mejor tener una norma que no tener ninguna. ¿Qué crees que piensan tus amigos y conocidos al respecto? Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Y si no estás suscrito, suscríbete. Queremos hacer más vídeos informativos sobre las últimas tecnologías del automóvil, pero para ello necesitamos tu apoyo. Muchas gracias por compartir. Nos vemos muy pronto con más temas de interés.